¿Usted se interesa en comprar una casa prefabricada? Pero como comprador, usted quiere saber para qué califica. Ahí es donde entramos. Santiago Financial presenta ¿Para qué califican mis ingresos? Los préstamos para viviendas prefabricadas se dividen en dos programas diferentes. Pre-HUD, que son casas construidas antes de junio de 1976, y HUD, que son casas construidas después de junio de 1976. Las casas más antiguas tienen un plazo de préstamo de 15 años y requieren un mínimo de pago inicial. Las casas más nuevas tienen condiciones de préstamo de 20 a 23 años y comienzan con 5 a 10% de pago inicial. Ahora vamos a hacer una ecuación de ejemplo para calcular su pago inicial. La cantidad del préstamo y el pago mensual estimado. Por ejemplo, usted encuentra una casa por $80,000 dólares que fue construida después de 1976. El calcular su pago inicial es fácil. Tome el precio de venta y multiplíquelo por el porcentaje del pago inicial. En este ejemplo serían $8,000 dólares de pago inicial. Ahora resta este pago inicial de su precio de venta inicial y el resultado será el total del préstamo que solicitará Constantiago Financial. Para obtener un pago mensual, tome el préstamo y multiplíquelo por 1%. En este caso serían $720 dólares al mes. Recuerda, esta es una estimación aproximada que incluye impuestos y seguros. Pero no olvidemos que también tenemos que pagar un alquiler mensual de espacio en el parque de casas móviles en el que usted elige para vivir. Agregue su alquiler mensual del espacio a su pago mensual estimado. El precio total de su vivienda será aproximadamente de $1,520 dólares al mes. Así que ahora vamos a ver si usted tiene la cantidad correcta de ingresos para calificar. Así que empecemos con el cálculo de dos proporciones para encontrar el rango de sus ingresos necesarios. La proporción de vivienda, usando sus costos mensuales de vivienda, que es el pago de casa móvil más el alquiler del espacio y la proporción total que incluye todos sus gastos obligatorios. Sus gastos obligatorios serían como pagos de tarjetas de crédito, pagos de auto, préstamos estudiantiles, pagos de muebles y manutención de niños. En este ejemplo calculamos que sus obligaciones son de $575 dólares por mes. Para calcular la proporción de la casa, tome sus costos mensuales totales de vivienda y divida por 35%. 35% es un estándar de la industria. Esto mostrará aproximadamente el ingreso mensual bruto necesario. Para la proporción final, tome su mensualidad de vivienda total más todos los gastos y divida por el 45%. Estos son algunos consejos importantes si sus ingresos no están dentro del rango de ingresos estimado. El siguiente paso es llamar a Santiago Financial para completar su solicitud de crédito y comenzar su proceso de aprobación. O visite su sitio web en santiagofinancial.com. Así que ahora tenemos una estimación de sus ingresos necesarios para calificar en este ejemplo. Santiago Financial hace tu financiamiento fácil.